amigos qué tal estamos ahora en una propiedad que les quiero mostrar y vean ustedes pasa por acá un riachuelo igual tiene también nacimientos de agua son un par de manzanas de terreno que quiero que ustedes las vean ahora y como siempre es un gusto para mí poder ayudarles soy ángel muy bien aquí estamos en el acceso hacia la propiedad es todo esto y lo podemos ver este es el lindero de toda la propiedad acá podemos observar ese es el acceso que tiene a una pequeña casa que también con la que ya cuenta la propiedad bien aquí está otro falso que es para entrar a la casa si este es el solercito de la casa para que ustedes lo puedan ubicar casa no la vamos a poder ver ahora pero tiene sala cocina y dos habitaciones aquí está dividido el falso para que los ganados o para que el ganado no no moleste ahí la zona de la casa vamos a ir recorriendo entonces ahora es todo esto es la propiedad propiedad a la orilla de la carretera pavimentada y todo esto bien entonces vamos a continuar caminando por acá estimados amigos vean esta es el área como les decíamos de la casa aquí ya vemos parte del ganado vean entonces todo esto continúa para allá y aquí vamos a llegar por lo menos hasta donde hay accesibilidad ahora mismo que es lo que se le ha dado mantenimiento y aquí se ve siempre el lindero verdad si se ve todo el lindero de toda la propiedad que ahí va estamos viendo el ganado con el que cuentan ahorita ellos lindero está bien marcada la propiedad esa es una ventaja no tiene usted que estar peleando con el vecino ni nada por el estilo porque todo esto es el lindero tiene la propiedad observen esto es una belleza de propiedad es impresionante lo grande que es y también todo todo lo que se le puede sacar bien como les decía entonces desde acá hacia allá tiene también una pequeña montañita pasa un pequeño riachuelo también por acá vean vean pasa ese pequeño riachuelo si aquí esto quiere decir que si quieren hacer un pozo por ahí está cerca del agua ah perfecto entonces este era el dueño el dueño todo el tiempo ha sido pero el que estaba antes fue el que hizo todo esto y lo mantenía tapado porque aquí mismo tomaban agua perfecto perfecto y ahí está bien bastante profundo ah está bien hondo aquí bastante agua entonces y aquel otro pocito también que si perfecto por eso lo hicieron con cemento y piedras y todo bien o sea que la propiedad cuenta con luz y agua prácticamente prácticamente porque aquí el agua está cerca y quieren hacer un pozo ah perfecto le dicen si 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 entonces estos pozos son de nacimientos si ah aquí el agua permanece todo el tiempo perfecto entonces aquí para arriba la propiedad continúa un poco más pero me comentaba él que para allá hay un poquito más de distancia bien ahora vamos a caminar un poquito más hacia este otro lado para que ustedes observen todo esto es parte de la propiedad es un terreno bastante grande que en la descripción les voy a dejar exactamente cuántas manzanas de terreno son pero chulada de ganado muy bien si aquí cabe uff cabe un montón de ganado si ah ok fue el ule y ese me quiere cornear tengo esa fama hey tranquilos no va solo el dolor va a quedar bien entonces observen aquí hay pues prácticamente un pequeño lindero pero aquí continúa para allá bastante y prácticamente toda esa es la propiedad ahora le voy a presentar un poquito más si vamos a cruzar también un poco hacia el otro lado para que y la propiedad es bastante plana comparación a otras propiedades esa está bastante plana y a pesar también que estamos en invierno y a pesar también que estamos en invierno bien también es bueno recordarles que al inicio eran siete manzanas pero ahora ya solo la mitad está disponible ok ok vamos a pasar entonces aquí vamos a tratar vamos a mojarnos aquí un poquito los pies todos modos de eso se trata este trabajo no vamos a hacer como los alcaldes que solo se los mojan para para la foto si bien oh ya estuvo ahí estamos ah está al ladito el agua eso sí riquísimo bien ahora solo falta que no me deslice aquí ok perfecto todo eso para que ustedes vean súper bien la propiedad súper bien la propiedad muy bien aquí continúa todavía la propiedad todo esto todo esto continúa siendo parte de la propiedad aquí estamos en el campo me quité la mascarilla porque vamos a respirar aire puro y todo eso sigue siendo parte de la propiedad que aquí hay un poquito más de montaña pero a pesar de eso sigue siendo bastante accesible por aquí por esta dirección aquí está el puente ok entonces bien en esa dirección es el puente que vamos a ver ya allá por la carretera ok 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 esto es impresionante lo grande que es ya se escuchan que no hablo mucho es porque lógicamente después de de caminar jajaja ya el aliento no tanto ya no tanto sale bien perfecto ahí es el lindero y aquí pues sigue bastante también para para el lado donde estábamos está bastante burro sí muy bien entonces ustedes pueden observar que aquí ya les voy a mostrar donde es el lindero creo que ya me toca comprar zapatos nuevos mañana jajaja bien ok ahí está el lindero no sé si ya lo lo logran ver es prácticamente hasta ahí ok vamos a acercar ahí está este es el lindero ahí está este es el lindero y de aquí pues sería para este lado justamente por ahí por aquí nomás está una estaca del lindero que me dieron ya tiempo ok 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 sería de aquí para allá entonces todo esto para allá bueno que llega más o menos cuando está aquel árbol alto ok vamos a ver donde me ubico para mostrarle a la gente cuál es el árbol ah aquel allá por si alto por allá más adelante todavía me imagino un poco ok este que se consuela la luz así más o menos sí creo que allá más van a ver estos de acá pero sí pero es bastante allá porque acá termina así y allá sale más sí más amplio ok pero bueno ya tienen ustedes amigos una idea de lo impresionante que es esta propiedad ya voy a regresarme y luego vamos a ver el frente de la calle cuánto es que tiene bien ok todo esto prácticamente es el terreno ya se ve ahí van ya va la carretera entonces para que ustedes se ubique bien la propiedad comienza prácticamente desde acá y es todo esto bueno eso es lo que está al frente de la propiedad son unas casas y también está una una escuela acá cerca pero bien al frente es todo esto estamos hablando de que tiene bastante de frente aquí a la calle todo esto no 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 vien aquí ésta es la calle que va hacia huatahiagua bien entonces aquí ya desde esta propiedad ya pertenece según me informa aquí a huatahiagua Pero es todo esto Estamos que a unos Cinco minutos quizás De chapeltique Bien ahí le estamos Viendo todita esta propiedad Aquí también hay unas Unas casas al frente para que vean los vecinos Y acá Aquí veamos Todo esto, como les decía El frente de la propiedad Todo esto Y lo mejor de todo es que el frente de la propiedad Está frente a la calle pavimentada Aquí por ejemplo También frente a la propiedad hay una escuela Esta escuela que Vamos a ver Centro escolar Cacerío Los Amates Guatajíagua Pues sí, ahí está Chula de carro ese Bien entonces acá estamos viendo La propiedad Continúa en todo esto Aquí es donde hemos andado También Caminando y anduvimos Se dieron cuenta que es bastante Lo que abarca la propiedad De la calle Estamos hablando De posiblemente Unos 300 a 400 metros O más posiblemente Aquí está el riachuelo Que pasa por la propiedad Este es el puente Hay una casa más Aquí al frente Bien Entonces la propiedad llega prácticamente Hasta acá Ahí podemos ver el cerco Ahí está el cerco Hasta donde llega la propiedad Entonces como les decía Es prácticamente todo Bien amigos Como siempre Soy Ángel Vélez Y ya saben Si ustedes están interesados En esta hermosa propiedad Estoy para servirles ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!